Mis queridos OUYITIS Y trámela de allá, ahí está todo La verdad si me gasté un dinero, no les voy a decir cuánto Pero es algo que llevaba mucho inscribiendo Y aparte todo eso lo fui comprando a lo largo de un año No fue que lo pedí todo de golpe Y lo monté hasta ahorita que tenía todo junto para que se viera Así de bello y hermoso No sé exactamente el rumbo de esta pregunta Pero que tengo muchos amigos guapos No tiene nada que ver, eso solamente refleja La inseguridad de las personas Y definitivamente no, no cualquier persona entra a mi casa De hecho son contadas las personas que han entrado a mi casa Porque no dejo pasar a nadie por el tema de las energías Entonces por ejemplo si tengo un amigo Y le digo oye vente a mi casa a tomar un café Y me dice oye voy con una amiga o con una amiga Le digo ok no vengas y no traigas a nadie a mi casa Porque si no lo conozco no puedo entrar a mi casa Por tema de energías Así que no llevo tos a mi casa Y si tengo amigas guapas pues claro sé elegir muy bien Sí me pasa más constante de lo que creen De hecho a veces una vez por semana Una vez cada 15 días de plan estoy entrenando Y me va muy mal o me va mal en los negocios Y digo sabes que ya no quiero esto y no puedo más Pero más bien me pongo a pensar en todo lo que he trabajado En años anteriores para tener lo que hoy tengo Y ahí es donde agarro mi motivación para seguir Y decir ok vamos a darle un estironcito más Y vamos a ver hasta donde llegamos Y aquí seguimos Definitivamente si hablando de ciclismo y de correr Que son los deportes que conozco bien Correr y rodar en zona 2 Te va a ayudar a subir tu umbral aeróbico Entonces vas a mejorar en endurance El problema de los ciclistas y los corredores Es que siempre van o muy lento Que van en zona 1 y en recovery O van muy rápido exigiéndose más Y piensan que con esto van a mejorar Pero definitivamente no Rodar y correr en zona 2 Te va a hacer más rápido Por eso dicen correr más lento para ir más rápido Anótenle y dejen ir tan rápido No, no tengo ningún título universitario Con el ritmo de vida que tenía no podía estudiar Y las veces que lo intenté simplemente O no tenía para pagarla O no se me ha acomodado por mis viajes Así que lo dejé Y además nunca ha estado mis planes Tener un trabajo estable O estar en una oficina todo el día Entonces tengo diferentes negocios Que he ido emprendido con el tiempo Y de ahí me mantengo Más mi sueldo del equipo Pero no, nunca estudié Y no está mis planes tener un trabajo Esta es una pregunta muy difícil Porque para mí la felicidad no es una meta Es un camino Entonces la respuesta correcta sería Trato de ser feliz en el día a día Buscando la paz y la plenitud Pero definitivamente Escuchando tu corazón y haciendo Lo que a ti te guste Y lo que a ti te llena Vas a ser feliz Al menos a mi percepción Sinceramente no lo sé Empecé la bici a los 7 años Y cuando era niño y joven Competía literalmente casi cada fin de semana Podría ser que de 56 fines de semana Competía por lo menos 50 De los cuales el 90% de mis competencias He tenido premiación Ya sea primero, subo, tercer lugar Serán 45 por año promedio Por 10 años, por 20 años En 24 de ciclista Te podría decir que tengo Un poquito más de mil medallas y trofeos Entonces en mi casa siempre era como que Un trofeo para detener la puerta Una medalla para colgar algo Porque pues sí Aparte mis alumnos también eran deportistas Entonces más de mil Sí, yo creo que esta es la parte más difícil El ser profesional El que a veces te levantas muy cansado Muy adolorido Que no puedes con la vida Y decir No es que quieren entrenar Pero tengo que Porque tengo un contrato Tengo un sueldo Me revisan los entrenamientos Entonces Sí es muy, muy difícil Pero ahí es donde entra la disciplina Motivación Muchas veces no hay De hecho el 90% de las veces No hay motivación Pero sí tenemos disciplina Y solamente así Se consiguen las cosas grandes Así que olvídate de tu projera Justo mañana en la mañana Con mi café Voy a empezar este Transforma las heridas de tu infancia Rechazo, abandono, humillación Traición e injusticia Ya les contaré que tal No tengo idea De que estás hablando Yo me levanto a las 7 y media O 8 de la mañana Todos los días sin alarma Mi regla de vida es No uses despertador Tu cuerpo dice cuando ya estás listo Eso es mentira De que los deportistas profesionales Entrenan temprano Eso es mentira completamente Todos los atletas profesionales Que conozco Por lo general entrenan Más tarde A las 8, 9, 10 de la mañana Entonces yo trato de dormirme temprano Me levanto 7 y media 8, desayuno Y salgo a entrenar Como a las 10 Entonces no me levanto temprano No tengo problema con ello Pero prefiero no hacerlo Porque mi concepto del amor Es muy poco común Hoy en día Eso y porque me dejó mi ex esposa A corto plazo Podría decirte Que ganaron la copa del mundo Que mi negocio se agarra en forma Y a largo plazo Ser papá Ser papá Ser papá Ser papá O sea te lo juro Para mí ser papá Y aparte ser papá soltero Me muero por ser papá soltero Por yo tener Mi propio hijo De hecho Mi propia hija Y no que nadie opine Que nadie vote Que nadie tenga voz Ni voto Sobre la educación De mi hija Solamente Mi hija y yo Me muero Me muero Me muero Lo que ya les había comentado Antes que estoy haciendo Ser coach en línea Ser manager de atletas Llevar a unas redes sociales De algunas marcas A nivel nacional O internacional Y ser papá Ser papá Cuidar a mis bebés Atenderlos Criarlos Y tener que estar Una hora en la computadora Nada más trabajando Para dedicarles todo mi tiempo Y ser un padre responsable Porque lo voy a hacer Yo solito Podría decir Que bien Estoy tranquilo No pensé que me afectara tanto Creo que es el dolor Más fuerte que siento En mi vida Pero por otra parte Estoy tranquilo Porque él por fin Encontró la paz Que nunca pude encontrar En este plano terrenal Le escribo muy seguido Por whatsapp Y pues bien Lo extraño A cada momento Pero pues Es el ciclo de la vida Amigos Familia Pues aquí les va El story time De por qué fui a terapia Rápido en lo que descanso En la chamba Resulta y acontece Que Quiero regresar Al alto rendimiento Y estuvimos buscando En internet Un entrenador Que se dedicara A entrenar atletas Encontramos uno Y pues Entrena atletas Reconocidos Y dijimos No manches Pues de aquí soy Y ya empecé con él Todo bien Pero El punto es Que me hizo el programa Y todo Y empecé la semana Pero fíjense Que cuando Cuando regularmente Estaba en el cross Hubo un día En específico Que cargamos Un putero de peso Y al día siguiente Me dolió la espalda Bueno La parte baja Y ya desde ahí No le metí tanto peso Cuando hacíamos peso muerto Entonces ya Estaba yo En mi semana De entreno Muy chingón Todo Y de repente Un jalón Así En un peso muerto Pero Era con la barra hexagonal Y era pura potencia Y en eso Siento que me quedo Sin fuerza En la pierna derecha Pero O sea Nunca en mi vida Me había sentido Tan asustada Y la neta Si me espanté Machín Porque Nunca había sentido Ese Ese dolor Hormigueo Extraño Y yo No mames No mames Y no me podía mover Y me quería parar Y me dolía O sea Me dolía desde la espalda Baja hasta la pierna Y dije No Ya me quedé inválida Ya esto va Y no sé qué Y el coach Así súper preocupado Y yo No sé Pobre Le digo Toda la semana He estado cargando cosas De que la lavadora Los colchones O sea Por la mudanza Y pues Cuando transportamos Las hebillas Y así son Son muchísimos kilos Y a veces No nos percatamos De agarrar las cosas bien Se nos va la onda Y le metemos Toda la carga A la espalda Entonces Me jodí Y por eso Claramente Pues Recurrí a los mejores A Dinamia Aquí les voy a dejar Su página Y este Y en Putiza En Putiza Me inyectaron Me dieron antibióticos Me pusieron Con electrodos Toques Ultrasonido Y pues Dice la Jackie Que es porque Seguramente En uno de esos De un En uno de esos Jalones Pues seguro Me aplasté Vértebra con vértebra Y ya saben Eso de la Que está presionando La ciática Y un pedote Pero Ya hoy puedo caminar Ayer Y antier No me podía mover O sea Literal No me podía mover Ya hoy pues Ya estoy en mis Actividades Traigo una faja Porque pues Tengo que cuidarme Para recuperarme Y el lunes Darle con todo Mañana Esta semana Solo es Recovery Recuperación Y puros ejercicios De terapia física Pero No voy a descansar No voy a descansar Gente Y le voy a dar con todo Adiós Adiós